Te digo adiós amor para siempre Para que tus ojos no vuelvan a mirarme Para que tus manos no vuelvan a tocarme Para que tus labios no vuelvan a besarme Pues que al fin tu así lo quisiste Cuando me dijiste que ya no me querías Cuando me dijiste que así me olvidarías Cuando me dijiste que de otro amor serías Solo te pido no vayas a llorar Tampoco te arrepientas si quieres regresar Pues la riqueza que buscas tú tendrás Y sé que de mi amor también te olvidarás Te digo adiós amor para siempre Para que tus ojos no vuelvan a mirarme Para que tus manos no vuelvan a tocarme Para que tus labios no vuelvan a besarme Pues al fin tu así lo quisiste Cuando me dijiste que ya no me querías Cuando me dijiste que así me olvidarías Cuando me dijiste que de otro amor serías Solo te pido no vayas a llorar Tampoco te arrepientas si quieres regresar Pues la riqueza que buscas tú tendrás Pues la riqueza que buscas tú tendrás Y sé que de mi amor también te olvidarás Ya dale Pablo Y ya te vi, ya te vi Te digo adiós amor para siempre Para que tus ojos no vuelvan a mirarme Para que tus manos no vuelvan a tocarme Para que tus labios no vuelvan a besarme Pues al fin tu así lo quisiste Cuando me dijiste que ya no me querías Cuando me dijiste que así me olvidarías Cuando me dijiste que de otro amor serías Solo te pido no vayas a llorar Tampoco te arrepientas si quieres regresar Pues la riqueza que buscas tú tendrás Y sé que de mi amor también te olvidarás Solo te pido no vayas a llorar Tampoco te arrepientas si quieres regresar Pues la riqueza que buscas tú tendrás Y sé que de mi amor también te olvidarás Y te digo adiós rica Y sale con todo el sabor a San Reynosa